Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Y pues bien, como ya pudieron notar en el título, les traigo mi canasta mensual de maquillaje. Y esta canasta, mis bellas, estos productos son los últimos de este mes. O sea, los últimos de este año, bien, del 2019. ¡Qué rápido pasó el año! Y sí, chicas, empezamos diciembre, último mes y pues última canasta. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que les ha gustado este video, este tipo de videos. Veo que lo han recibido muy, muy bien. Así que, intenciono seguirlo el próximo año, traerles, seguirles trayendo mi canasta mensual de maquillaje. Ya que así, chicas, me ayudo yo y las incentivo a ustedes a que terminemos los productos que a veces tenemos ahí abandonados. Y que les demos uso. Y pues bien, chicas, si les interesa saber cuáles son los productos de este último mes, del 2019, quédense ahí que comenzamos. Bien, chicas, aquí está mi canastita, como siempre, se las tengo en este, en este, en este, en este estuche, donde venía un perfume. Y bien, chicas, como ya es costumbre, les voy a comenzar mostrando los productos que transitan. Y bien, estos, por última vez, van a transitar, no estoy bien segura, probablemente hasta enero les quiero dar un poquito más. Porque, mis bellas, no me maquillé mucho este mes. He estado muy, 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 muy ocupada. Así que no les di mucho uso a los productos. Así que no les di mucho avance, chicas. Sí los utilicé las cuatro veces que me maquillé, exceptuando la quinta, que fue cuando les hice el maquillaje de Bisú. Ese sí, mis bellas, pues, utilicé otros productos. Pero incluí unos de la canasta de maquillaje. Pero miren, este es el avance que tiene esta. No se nota, desafortunadamente, pero esta sí que ya está a punto de terminarse. No, más bien, esta ya está a punto de terminarse. Estas dos ya la avancé mucho más. Y bueno, aquí se ve que ya estoy a punto de tocar el fondo. Pero, pues, no sabemos, no sabemos, mis bellas. Y bueno, son las que más les he dado uso. También esta, eh. A punto de tocar fondo. Pero son las que más estoy utilizando y me estoy enfocando en ellas. Las demás, no me gusta su pigmentación. No me gustan mucho los colores. O sea, no pigmentan. Así que no se reflejan los colores en mi párpado. Por eso me estoy enfocando más en las que ya quiero terminar. Para que ya ahora sí, esta paletita se me vaya a la basura. Pero como les digo, mis bellas, no estoy segura si transitan todavía. Para el mes de enero. O sea, a fines de diciembre transitar para el último mes, que sería enero. No sé. Ahí veremos. Otra paletita, mis bellas. Esta, ya saben. Esta es de cajón también. Y miren, esta está sucia, mis bellas. Sucia, sucia. Pero bueno, estas, estas dos son las que más he estado utilizando. Y las otras no les he dado uso. Creo que esta, esta sí. Otro producto que transita es este, mis bellas, de MAC. Que sí, ya le he dado un poquitín más de bajón, eh. Estoy contenta porque ya la veo ahora sí que ya se me está acabando. Otro producto, mis bellas, que transita es este polvo para contorno. Lo traigo. Miren, tengo, estoy muy contorneada. De hecho, se me ve muy contorneada la nariz. Ignólenla. Creo que se me pasó un poquitín. Pero bueno, chicas, este producto también transita. Otro producto que transita, chicas, es este. Este no lo utilicé hoy, eh. Pero bueno, venen, déjenme mostrarles. Este transita y esto es lo que le queda. Lo utilicé como dos veces este mes. No hice muy buen trabajo. Pero este mes yo me voy a maquillar más, mis bellas. Voy a tener un poquito más de tiempo. Así que voy a estarme maquillando. Porque ni siquiera me maquillo para salir. Ese es el problema. Así que aunque sea algo ligerito, ni siquiera me echo. Y voy a empezar a maquillarme este mes. Y bien, chicas, una, un producto que no transita. Porque ya lo voy a dejar descansar. Quiero utilizar otras bases. Es esta. Y ese día que les, que les, este, ese día que yo les hice el último video. Decidí hacerle la rayita. Y miren, aquí está la rayita. Dejen de ver, no sé si la capta la cámara. Vean, vean. Aquí está. La rayita. Y eso es lo que le avancé. Entonces, hoy mismo. Antes de terminar, o sea, terminando el video. De todos modos, le voy a marcar la rayita donde está. Ya no lo voy a utilizar. Probablemente la deje de descansar este mes. O la llegue a utilizar. No estoy segura. Pero esta no me voy a enfocar. En esta vez no transita. Pero quería mostrarles el avance que le hice. Porque ese día que terminé, así terminé de grabarles el video. Le puse la rayita. Y pues bueno, sí, mis bellas. Sí le di un avance. Aunque sea pequeñito. Pero le avancé. Y este mes no transita, ¿ok? Nada más quería que vieran el avance. Probablemente la comience a utilizar otra vez en enero. Pero voy a dejarla descansar porque quiero utilizar otras bases. Y pues bien, hablando de bases. Aquí les muestro dos. Déjenme ver. No. Tres. Tres bases que tengo aquí para mostrarles. La primera es esta. Porque esta sí transita, mis bellas. La tuve en la canasta mensual del mes pasado. Pero no me maquillé mucho con esta. Utilicé más la otra. Esta la utilicé creo dos veces. Así que pues va a transitar para darle más uso. Otra que ya la he puesto en la canasta creo a principios. En la primera canasta que hice. No me acuerdo muy bien. Pero es que ya es muy vieja, mis bellas. Así que le tengo que dar uso. Y bueno, para utilizar esta. Voy a estar utilizando estas gotitas que aclaran la base. Ya que esta está muy, muy, muy oscura. Desafortunadamente cuando yo la compré. La compré en línea en internet. Y no se veían los tonos. Y este es el Golden Beige. Esas de Bourjois. No les he dicho. Pero es la Air Matte de Bourjois. Y pues no, mis bellas. No me da el tono. Pero utilizando estas gotitas que son de... Son gotitas que aclaradoras de bases. Y esta es de The Body Shop. Con estas gotitas y esta. Esto es lo que voy a estar utilizando. Porque ya le queda poco producto. Esta base es muy espesa. Y es muy buena. Lo que no tolero es el olor de ella. Que huele bastante a pepino. Y no se va el olor, eh. O sea, se mantiene en el rostro por un par de horas. Se siente el olorcito. Y después como que o se aclimata mi nariz. O el olor se va. No sé cuál de las dos cosas. Pero al principio sí es un poco molesta. Pero la tengo que utilizar, mis bellas, para ya terminármela. Muy buena base, pero no tolero el olor de ella. Y por último, mis bellas. Esta base me encanta, eh. Ideal para este clima. Porque ahorita en este clima fresco, yo tengo mi piel mixta. O sea que nada más. La zona T es la que se me pone un poquito de grasa. En la nariz, aquí un poco. Y en la frente. Aquí siempre estoy mi piel normal. No se siente seca. No se siente grasa. En el verano todo es grasa, mis bellas. Todo, todo, todo. Y esto pues ni se diga muchísimo más. Pero en este clima, esta base me queda muy, muy, muy bien. Bien, de hecho es muy parecida a la base que recién les hice una reseña. De, ¿cuál es? Covergirl. Sí, Covergirl. Y esta es muy parecida a la fórmula. Nada más que esta creó un pelín, un poco más cobertura, eh. Que la anterior, que la otra. Pero las dos me gustaron mucho. Y esas bases son ideales para este clima, para mí. Pero aquellas nuevas, esta es más viejita. Así que esta es la que voy a estar utilizando este mes. Y bien, chicas. Voy a pasar a mostrarles este de Kiko. Que es un iluminador, que lo traigo, eh. Este se lo traigo puesto. Y de hecho se me olvidó decirles que en la base que traigo es la de Kat Von D. Porque es la última utilización que le doy de este mes, ¿ok? Y bueno, este es el Highlight Effect Fluid Concealer. Es de estos que tienen así como la brochita que al final le presionas y sale. Este no lo he utilizado. Y ya quiero también utilizarlo. Estos suelen no tener mucho producto, eh. Así que no creo que me tarde tanto en terminármelo. Me gusta mucho. Siempre utilizaba otro de Catrice. Y son muy parecidas las fórmulas. Creo que este lo compré en especial. Porque este sí es un poquito más caro que el de Catrice. Pero son muy, muy parecidas las fórmulas. Y bueno, este mes a darle duro. Y chicas, como rubor voy a estar utilizando este de Makeup Revolution. Miren, estos son de los horneados. Me gustan mucho, pero pues bueno. Yo voy utilizando este sí. Los rubores que les meto en la canasta, este es el único rubor que yo utilizo, eh. Porque algunas cosillas puedo cambiar. O sea, puedo añadir una... Si me maquillo o salgo o tengo que salir en la noche o en la cena, no sé. A veces no uso los productos de la canasta completamente. Puedo cambiar una base o puedo ponerme otra paleta de ojos. Pero los rubores, eso sí, de cajón. Y los iluminadores no los cambio. Les voy a dar un swatch aquí. Muy bonito, súper pigmentado. Y lo traigo, eh. Así que un toquecín ligero porque sí es muy pigmentado. Miren mis cachetes. Muy bonito. Pero pues como les digo, me dedico solamente a uno. Así que siempre les voy a estar trayendo un rubor diferente para que lo vean. Este se llama Love Me The Best. De todos modos, yo siempre les dejo los nombres de los productos aquí. Si se me llega a olvidar decírselos, pues bueno, aquí van a estar. Por si les interesa saberlo. Y bueno, ya hablando de iluminadores. Esta es la paletita que ha estado abandonada. Es de Sleek. Y de Toca, mis bellas. Porque les digo, tiene que ser un iluminador diferente para que los dé uso. Y en esta ocasión mezclé estos dos para este brillo. Miren nada más. No se me deslumbren con este brillo, mis bellas. Son muy pigmentadas estas. Y yo las mezclo porque... Déjenme ver. Miren aquí. Los mezclé, ¿ok? Los mezclé. Por sí solos, este es el blanco. Queda muy, muy, muy blanquito. O sea, este queda muy, muy blanquito. Miren. Y el otro queda un tanto amarillito. Ven. Aquí están los dos. No sé si logran distinguir. Pero bueno, ya mezclados. Y viendo así como difuminadito. Pues ya queda más sutil. Y pues bueno, me gusta la combinación de los dos. El que casi no utilizo es este moradín. Creo que lo puedo utilizar más como para darle aquí una ligera sombra. Este es de crema. Y este que está aquí abajo es de crema. Pero déjenme ver qué dedo utilizo porque ya están todos sucios. Voy a utilizar este. Ya se me está secando, chicas. Ya se me está secando. Lo siento ya duro. Aquí está. Y como podrán ver, ya se ve parchocito. Así que ese casi no lo utilizo. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué gusto le damos para que no se quede así sin utilizarse. Así que esta es la paleta. Y es la Solstice. Bien, chicas. En esta ocasión voy a hacer algo diferente de todas las canastas mensuales que les he estado trayendo. Porque les voy a mostrar tres labiales. No suelo meter labiales en mis canastas, chicas. Porque acuérdense que yo siempre... Bueno, no siempre. El año pasado y este año hago proyectos de labiales para terminar. Así que no les pongo labiales en las canastas. Porque me foco en los labiales que les meto en mis proyectos. Bien, chicas. En esta ocasión les voy a enseñar tres labiales nada más. Porque acuérdense que en mi proyecto creo que son ocho. Lo comencé en junio o julio, no recuerdo. No me acuerdo mis bellas. Creo que no comencé. O en mayo, o en junio, o en julio. Uno de esos tres meses, no me acuerdo. Pero son siete, ocho labiales. Tampoco me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que los separé. Algunos. Los pongo estratégicamente o en mi carro. O lo pongo en mi bolsa. O los pongo aquí cerca de la canasta de maquillaje. Para maquillarme y utilizarlos, utilizarlos, utilizarlos. Son los que utilizo, por ejemplo, cuando salgo a las compras. Cuando voy a la escuela. Cuando tengo que ir a algún lado. Son los que suelo utilizar para darles más uso. Ya para ocasiones especiales, tiendo a utilizar otros labiales. Obviamente. O hasta cuando hago video, también utilizo otros labiales. Pero en el día a día, no me maquillo nada del rostro. No me pongo ni una gota de maquillaje, excepto labial. Eso sí, nunca me falta, chicas. Para salir, nunca me falta. Y pues bueno, les voy a traer tres labiales, chicas. Una, porque quería recordarles que tengo este proyecto. Y quería mostrarles el avance de estos solamente tres labiales. Los demás, ya verán más adelante, si pues concluí con éxito el proyecto. O fracasé. Pero bueno, ya les hablé mucho. Quiero mostrarles estos labiales. Porque quiero que vean el producto que todavía tienen. El primero que les voy a mostrar es este de Victoria's Secret, sexy. Y miren. Por un tiempo, ya saben que no me maquillé absolutamente nada, ni los labios. Pero bueno. Ustedes ya me entenderán, ya saben por lo que he pasado, mis bellas. Pero bueno, miren este. Todavía le falta mucho. Así que probablemente a mediados de enero les voy a traer la conclusión para darles más uso, chicas. Y miren, este otro es de Kiko. También en el proyecto. Este es lo que tiene. Si bien, si vieron el video cuando les mostré, este sí ya le di mucho avance. Este lo tengo en el carro. Así que salgo sin labial a propósito porque digo, ah, ahí tengo labiales en el carro. Entonces, con este, chicas. Y conforme como, se me desvanece o lo que sea, otra vez a darle retoque con este. Bueno, siempre y cuando está en el carro, ¿me entienden? Si voy al mall, por ejemplo, este los cogo. Después de comer y lo que sea, pues a retocarme en el carro otra vez. Y así es que les doy uso. Y bueno. Ahí va, ahí va. Y por último, chicas, este de Wet n' Wild, el 914. Miren nada más. Aquí está. De hecho, este que traigo es el de Kiko, ¿ok? Y miren. Les muestro estos porque para que vean que todavía tienen bastante producto. Creo que este proyecto sí me va a dar un poquito de trabajo terminar y concluir tal vez con éxito. Y bien, chicas. Ahora sí, ya por último les muestro la paleta que voy a estar utilizando este mes. Y miren, 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 miren cuál es. El mes pasado les puse la chocolate, la normal. La chocolate bar. Y esta es la chocolate gold. Escogí estratégicamente a estas chicas porque está muy festiva. Miren los colores que tienen. Ideal para estas ocasiones, estas fiestas. Muy, muy, muy bonita. Estos colores así bien brillantes. Son los ideales para esta temporada, ¿no creen? O sea, mucho brillo, mucho... Bueno, a mí me gusta mucho esta paleta. Pero la abandono durante el verano. O sea, es más para mí y para mi gusto. Es más para invierno porque es muy, muy, mucho brillo. Muy pocas, muy pocas, este, sombras mate. Miren. De hecho, nada más tiene estas tres, esas cuatro. Las demás son todas, todas con brillito y destello. Pero bueno, chicas. Esta es la paleta de este mes. Y pues bien, chicas. Estos son los productos que voy a estar utilizando este mes de diciembre. Estén pendientes porque recuerden que a finales de diciembre o a principios o mediados máximo, les voy a traer la conclusión de mis labiales. El proyecto de labiales. Y voy a comenzar el año también con un nuevo proyecto de labiales. O sea que en esta ocasión van a ser diez labiales para terminar en el 2020. Así que estén pendientes, mis bellas. Y pues bien, chicas. Ahora sí, aquí terminamos el video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un dedito arriba ya que eso me ayuda bastante. Y también, si son nuevas, nuevos por aquí y les gusta el contenido de mi canal, los invito a suscribirse. Y no se me olviden de darle click a la campanita, ya que si solamente son notificados de cuando yo subo video nuevo. Ahora bien, ahora sí, ya me despido de ustedes. Nos vemos para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye, bye. Chao. Chao.